Música En el colegio, Tutti Frutti, en la plaza, Tutti Frutti, en la combi, Tutti Frutti, Tutti Frutti, es más divertido con éxito. Tutti Frutti, en el recreo, Tutti Frutti, con la abuela, Tutti Frutti, Tutti Frutti, es más divertido con éxito. ¡Éxito! Entra en jugaconexito.com y convertite en un experto del Tutti Frutti. Éxito, en todo lo que aprendes. Tutti Frutti, tequelas, tequelas, te guiabas, tequelas, te guiabas, pero bien éxito y vacías. Si ya no son, tequelas, para la tememera. Si ya no son, tequelas, para la tememera.